¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este pinche mundito que voy a hacer. ¿Cómo están hermanitos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo videito de su compa el Kaiser, de su pinche dios, del pinche guapísimo de aquel hombre que se desaparece porque se fue a visitar a su novia y pues le embarazó. No, no es cierto, la verdad es que no. Bienvenidos sean otra vez nuevamente al canal, ahora a este nuevo mundito, ahora a esta nueva forma de jugar, discúlpeme por la ausencia, pero pues ya les platicaremos en un stream o en un en vivo que hagamos qué fue lo que pasó. Pues bienvenidos en todos ustedes nuevamente a un video de Kaiser. ¿Qué venimos con esta vez? Esta vez venimos con un mundo muy divertido, con muy buena onda y sobre todo con mucha diversión. Buscaré hacer, buscaré hacer un nuevo mundo con, no solo con ustedes, sino también con suscriptores, con nueva gente, con la gente que se unen a los streams. Este es un nuevo mundito, ¿de qué creen? Se los adelanto. Aquí lo tenemos. Tarán. Bienvenido a un bloque. Mapa creado por Ken Forest 3. Debe sobrevivir y todo lo que dice. Sí, 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 sí. Lo bueno de esto es que son casi 5 mil bloques diferentes de diferentes biomas. Dice que nos va a aparecer el Warden y que nos va a dar otras cosas. Si quizá hay algún bug, le digamos a raúl-tapia.64. Y de todos modos, ¿sabes qué, Raulito? Ken Forest 3R. Muchísimas gracias por crear todo esto para nosotros. Muchísimas gracias. Te doy los créditos y si algún día te quieres venir a jugar, pues bienvenido eres mi hermano. ¡Vamos a empezar! ¡Un bloque! ¡Empecemos! Y ahora sí, poco a poco. No es cierto. Güey, pero si voy empezando. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me haces esto? Venga, a ver, otra vez, otra vez, empecemos. Otra vez el bloque. Es que me parece increíble. Es que me parece increíble. Yo según, yo no me quería morir tanto y veme. Ah, perfecto. Mira, se me cayó el... Esto trae cosas, esto trae cosas. Yo sabía que traía cosas, yo sabía que traía cosas. Mira nada más, mira nada más lo que trae. Ya tengo para hacerme aquí una jungla. Con esto puedo hacerme una jungla. Ahora, ahora sí es con este. Con este. No me quiero caer, no me quiero caer. Quiero morirme lo menos posible, aunque ustedes saben que soy bastante manco y bastante malo. Así que necesitaré de su ayuda para que me vayan aconsejando capítulo por capítulo, día por día, tema por tema, porque si no me voy a meter en serios problemas jugando esto. Así que, bueno, bebés, pues bienvenidos sean otra vez. Y ya saben que todo se ayuda. A mí me sirve muchísimo, pero muchísimo. Así que si tienen algo que decirme, por favor, déjenmelo en los comentarios. No olviden darle like, no olviden darle me gusta, no olviden seguirme, no olviden mandarme un beso. Todos los comentarios que me dejen, yo les hago la promesa, la siguiente promesa. Y es que, comentario que me dejen, comentario que les contesto, ¿ok? Así, así tengan que contestar uno, contesto unocito. Ah, era este. Se me fue y dije, ¿por qué? ¿Por qué desapareció? Bueno, pues porque era este. Ni hablar, ni hablar, así son las cosas. Y bueno, mis hermanos, nuevamente les digo, quiero hacer un mapa de esos también con los seguidores, los suscriptores, jugar todos juntos y ver qué desastre podemos hacer en un mundo de un solo bloque. Pero vamos a ver qué tan bien nos va con 10 o 15 personas que estemos dentro del mismo lugar, ¿no? No importa que no sean suscriptores o que no me den like. La cosa es que aquí tengamos la filosofía del canal, que siempre fue y siempre será el que tengamos alguien con quien jugar. Así que, pues, hoy yo estoy jugando solito porque esta parte la quiero hacer yo solito, pero estaremos... Hazte para allá, bebé. Hazte para acá, bebé. Hazte para acá. Ahí está, no. Este no es con semillas, ¿verdad? Este es con... Con... Ahí viene, ahí viene la loca, ahí viene la loca. Mira nada más, mira. Oye, pues ya en poco tiempo vamos avanzando bastante bien, ¿eh? Lo cual me parece a mí muy, muy bueno, muy atractivo y definitivamente creo que es lo mejor que podemos hacer. Avanzar, avanzar y crear una base bastante fuerte. Te voy a poner un árbol aquí porque le voy a echar polvo de hueso. Crece eso, mi rey, para que me dé sombra. Más que otra cosa, quiero que me dé sombra porque, pues, no me gusta quemarme con el sol. La verdad es que no me gusta y prefiero... Uy, este trae cosas también, ¿eh? Uy, ya tenemos para hacernos un huertito. Eso es bueno, eso es bueno. Tenemos palos, palos para echárselos a tu hermana también. Y, ¿qué más? ¿Dónde está la mesa de crafteo? Ay, no tengo mesa, no tengo mesa. ¿Qué pedo? Creí que tenía mesa. Voy a intentar, voy a seguir picando y entonces... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 A ver, ¿qué? ¿Por qué? Voy a meter esto aquí junto con esto. Esto también no me sirve. Ahorita no quiero... Bueno, sí, voy a poner este. Ay, es que estos señores me... No te quiero tirar, bebé. No te quiero tirar. Eso, hazte para allá. Hazte para allá. Eso, ahí. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente manera de comenzar! Bueno, pues mira, vamos a algo rápido, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? No sé cuándo empecemos en nivel 2. Supongo que nivel 2 se empieza cuando me salga piedra. Quiero yo pensar porque ahorita mi lógica solamente está... Me está saliendo tierra. Entonces, si sale... Si sale piedra, ahí ya yo podría decir... Ah, mira, ya avance de nivel. Pero no lo sé ahora. Ah, tengo que hacerme la mesa de crafteo. Ok, aquí tengo esto. Oh, perfecto. Ya tengo 16 y con esto 16 me puedo hacer la mesa de crafteo. Súper bien, súper bien. Voy a colocar la mesa de crafteo al lado del cobre. Del cofre, del cobre, de lo que sea, güey. De lo que sea, ahí la pones y ya está. Y te haces lo que quieras. Voy a hacerme una hacha porque creo que el hacha nos conviene más ahorita que prácticamente todo es madera y tierra. Nos conviene mucho y creo que podemos avanzar bastante. Mira, nos ha dado bastante tierra, lo cual es bueno, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque quiero seguir ampliando esto. No sé si van a aparecer zombies. Ah, otra cosa que no les mencioné, mis hermanitos, es que este modo, este modo lo tengo en modo... En modo difícil, eh. Así que no crean que me la voy a pasar muy bien. Voy a llorar mucho, voy a gritar mucho y espero que ustedes también griten y lloren conmigo porque no quiero estar aquí nada más viéndome... Viéndome las negras todo el tiempo. Quiero... Uy, 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 hazte para allá, hazte para allá, por favor, bebé. A ver, esta se va a llamar Irene, esta se va a llamar... ¿Qué te parece? Cleopatra, esta se va a llamar... Cristina. Es más, no, vamos a ponerle nombres de ustedes. Vamos a ponerle nombres de ustedes. Así que si alguien vio el video, por favor, dejen su nombre y el animal que quiere que se llame como su nombre de Minecraft. Ok, así que... Sígale, pegando, bebés. Y me tiraron a... Me tiraron a... ¿Cómo se llamaba esa? Bueno, no sé cómo se llamaba, pero me la tiraron, pues. Y ya ni modo, y pobrecita. Y se cayó para siempre. No lo puedo creer, pobrecita. Se cayó para siempre y ahora no va a regresar. Estoy... Me estoy reservando la madera porque quiero guardar la madera para... Para hacer como otras cosas. Uy, güey, creí que me había caído, creí que me había caído. Por eso me quedé callado. Oye, pero vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien. ¿Sabes qué necesito también? No sé cómo salga, pero... Un poco de agüita. El agüita nos vendría bastante bien, ¿no? ¿Y esto por qué no se pone así? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no se puso? Ya, déjame, déjame, déjame. Terminemos, terminemos. Ah, mira, lo vamos a poner acá. Y ya está. Un cofe grande, se acabó. No detenemos, ¿no? Qué complicado es nada. Este es el bloque, ¿verdad? Si no me equivoco, este es el bloque. Bendito sea el bloque. Señora, señora, hágase para allá, por favor. Señora. Siga su camino, siga su camino, que esto es lo que no me late. Esto es lo que... Oye, güey. Ay, güey, creí que era un zombie. No, es un aldeano. Ese aldeano hay que cuidarlo, ¿no? Porque ese aldeano nos puede dar muchas satisfacciones. Y nos puede ayudar mucho en el tema de los tradeos. Si en la de más adelante conseguimos hacer o conseguimos esmeralda, podríamos obtener cosas muy chulas, muy bonitas. Y... Ay, casi me caigo. Y bueno, pues el aldeano ahí lo vamos a tener un ratito. Necesitamos carboncito también, ¿eh? Ok, ya vi que iba a salir como piedra, pero no salió piedra. Eso ya me pone de buenas y... A ver. Ustedes vieron que iba a salir piedra, ¿no? ¿O estoy loco de los ojos? O no solo de los ojos, también estoy loco de otra cosa. Bueno, vamos a seguir con esto, vamos a continuar con esto y vamos a ver qué tal. Yo voy a seguir ampliando la base y... Uy, 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 que me andaba muriendo para siempre. Uy, 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 voy a guardar la madera. ¿O ya me hago las cosas con la madera? Es que no puedo porque me gustaría hacer un horno, pero no puedo hacer hornos porque no tengo piedra. Pero bueno, a ver si tiene alguna idea de qué puedo hacer con la madera. ¡Quítate, señor! Si tiene alguna idea de qué puedo hacer con la madera, pues me encantaría que me dijeran. Para empezar a hacerlo porque creo que necesitamos el maldito carbón y no hemos pasado de este nivel. Ya me tiene harto, ¿eh? Me tiene harto no pasar de este nivel. Ya no me hubiera salido un poco de piedra, tal vez, pero a lo mejor no he cumplido con lo que Diosito quería, ¿eh? No lo sé. Bueno, llevamos bastante buen tamaño, ¿eh? No les voy a mentir. Bastante buen tamaño de base. Para hacer el primer episodio, bastante buen tamaño. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este momento? Este momento, en este mundo, pues vamos a llegar hasta donde, hasta donde la vida nos lleve, hasta donde la vida nos dé, ¿sabes? No, no, no. Si yo puedo terminarlo, me gustaría que lo termináramos hasta donde esté la dragona. Imagínate, no sé, es mi primera vez jugando el mundo de un bloque y ya se me rompió esto, ya se me rompió esto. La maldición, la maldición de la ruptura. Rompo con mi novia y luego se me rompe el hacha. No lo puedo creer, la verdad. Pero bueno, en fin, sigamos y continuemos con esta, mis reyes. Pero puedo hacerme más, ¿no? Puedo hacerme otra. Definitivamente, ya puedo hacerme otra. Súper, bien. Mira, voy a poner esto aquí porque si aparezco no quiero volver a empezar. Ah, es grava, lo que me ha dado es grava. En la grava ahí salen pedernales, ¿no? Según yo. O no es como se llame, ¿no? No es como le digan en su barrio. Pero son esas cosas que hacen chispa. Entonces, voy a ver. Quítate, señora, ya. Por favor. Ya subo. Entonces, mi banda, bueno. Mándenme sus nombres. Vamos a poner el nombre de los animalitos, nombre de los suscriptores. Y vamos a ver qué tal. Ay, no, espérate. Ya sabía, ya sabía que iba a salir uno de estos, güey. Ya sabía. Bye, bye, bye. Ah, esto me hacía falta, güey. Yo quería esto, güey. Esto es lo que me hacía falta. Esto es lo que yo necesitaba en mi vida. Pero la necesitaba más a ella y me dejó. Uh, significa que vamos a cambiar de nivel, ¿eh? Significa que vamos a cambiar de nivel. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Así, eso. Y uno por aquí. Eso, a ver. No me tiran al aldeano. Me tiran al aldeano y le rompo la cara. La cara. La cara de un puñetazo. La cara de un puñetazo. Eso es lo que les voy a romper. Les voy a romper su Xbox. No, pero no me tiran al aldeano, por favor, animalitos. No me lo tiran. Ven que es lo único que tengo. Uh, piedra, piedra, piedra. Ya tenemos piedra. Bueno, bueno, bueno. No vamos nada mal. Para hacer un mundo de improvisación, vamos bastante bien. Esto debe de quedar ahí. No sé si simétrico o no, pero por lo menos funcional. Me quedan cuatro bloques. Que eso lo voy a meter de este lado. Que he crecido mucho de aquel. Y no he crecido casi de este lado. Así que, bueno, mis hermanos. Con esto, con esto y con la aparición de la piedra. Que vamos a picar nuestra primera piedra el día de hoy. Terminamos. Esto lo vamos a dejar. Señora, quítese. Por favor. Esto lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Voy a poner estas para saber cuál es el que tengo que picar. Porque si no, me voy a volver loco, la verdad. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente capitulito. Y no olviden, déjenme sus comentarios, sus likes. Y si quieren que haga algo. O si a Emel tiene alguna idea que pueda hacer aquí. Por favor, no olviden en compartirla, ¿ok? Mi nombre es Kayser. Y para mí fue un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes. Espero me acompañen en toda esta serie. Espero me acompañen con sus consejos, sus comentarios, sus likes. Sus suscripciones. Y señora, quítese. Y bueno. Nos vemos en la siguiente, bebitos. Muchas gracias. Chau, chau.